Señoras y señores, semifinales, Mendoza Premier Padel a Concagua Arena, semifinales a todo o nada, esto es Premier Padel. Mendoza Premier Padel con el servicio de Alejandro Galán. Mendoza Premier Padel con el servicio de Alejandro Galán. Mendoza Premier Padel con el servicio de Alejandro Galán. Mendoza Premier Padel 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 Mendoza Premier Padel